Hola, soy Fátima Larinúa y te voy a contar un cuento. Pero antes de contártelo, quiero decirte que te quiero mucho, que te extrañé en este tiempo de descanso en que no nos vimos y que espero que te sigas cuidando mucho para no contagiarte de coronavirus ni de otras enfermedades. Ahora sí, prepárate porque te voy a contar un cuento. El cuento que les voy a contar está basado en otro cuento que se llama La Isla Paraíso y dice así. En una casa vieja, muy cercana a la playa, vivían muchos, muchos ratoncitos. También vivía una abuelita ratona. La abuelita ratona les contaba cuentos a los ratoncitos. Ellos la escuchaban con mucha atención. Había un cuento que les gustaba mucho, que hablaba de una isla que se llamaba La Isla Paraíso y que estaba muy cerca de donde ellos vivían. Pero no podían llegar a ella porque tenían que cruzar el mar. Una vez llegó un pelícano y les dijo, ¿Puede escuchar el cuento? La abuelita ratona le dijo que sí. Después escuchó el pelícano que los ratoncitos tenían muchas, pero muchas ganas de conocer la isla. Y les dijo, Vamos a hacer una cosa. Yo vengo a escuchar los cuentos y ustedes van a conocer la isla. Pero súbanse despacito, sean muy ordenados y métanse a mi pico. Entonces abrió su pico y se fueron metiendo uno a uno los ratoncitos. Y luego extendió sus alas y los llevó volando hasta la isla. Los ratoncitos, muy educados, le dijeron gracias al pelícano. Todos y cada uno le dio las gracias. El pelícano le dijo a la abuelita ratona que sí podía ir a escuchar los cuentos y que también podía llevarlos todos los viernes a la isla Paraíso si ellos seguían siguiendo las indicaciones. Es así como los ratoncitos conocieron Isla Paraíso y cómo el pelícano se volvió en un escuchador de cuentos de la abuela ratona. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.